El consumo en barra vuelve a estar permitido. Ya hay clientes en el bar de Jesús recuperando esta costumbre, aunque con cuentagotas. Vendrá algo más de gente, creo, no lo sabemos. Porque la gente tiene miedo en entrar a los sitios cerrados. También se permite el aforo al 75%. En bares de barrio como estos, situados en aceras estrechas donde apenas caben un par de mesas, la restricción sobre la barra del bar ha supuesto una gran merma a sus ingresos. El consumo en barra para nosotros es el 50% del negocio y de estar así como estamos ahora, estar en mesas, pues representa que la merma es importante. Los gimnasios también recuperan espacio al permitirse un 85% de ocupación. Estamos demostrando un poquito que las instalaciones deportivas son espacios seguros y que los usuarios aquí no se contagian. El deporte al aire libre ya está sin límite de aforo. Eso sí, Sanidad recuerda que la COVID-19 sigue circulando. La mascarilla, la distancia y el lavado de manos siguen siendo imprescindibles para frenar.